Todo está perdido Sabes que has fracasado Pero yo te digo Lo pasado es pasado Puedes volver a empezar Y correr tras un sueño Por el que él lucha Y llegar a ser su dueño Estás vivo Tienes dos manos No te des por vencido Sobrevive a los desengaños Persiste con decisión Paciencia y oración Pida por sentado Que Dios está a tu lado Todo está perdido Sabes que has fracasado Pero yo te digo Lo pasado es pasado Dios te dará otra oportunidad Si de verdad Buscas la santidad Él hará nuevas Todas las cosas Y tus espinas Se volverán rosas Confía plenamente en Dios Y vive bien el día de hoy Ten buenos ideales Y se volverán reales Porque Dios te ama Te cuida y sana Haz la prueba Dale tu alma entera Todo está perdido Sabes que has fracasado Pero yo te digo Lo pasado es pasado Y se volverán al ah morre Y se volverá a ser Y se volverá a ser Y se vuelve a ser Todos a ser